Amigos de Tlayoyotev, lo prometido es deuda, volvimos a Huaytamalco, gracias a todos sus comentarios y sugerencias, hoy visitaremos la cascada de Plan de Guineas. Llegar a la cascada es re sencillo, desde Huaytamalco son apenas 14 kilómetros de dirección norte rumbo a Ayotosco. Acceder a esta zona es súper fácil, por un camino no más de un kilómetro, el cual se encuentra en medio de una extensa flora y fauna destacando los cultivos de bambú. Después de una pequeña caminata, encontrarás el paraíso. La cascada de Plan de Guineas es una de las 33 situadas en el municipio de Huaytamalco, Puebla. Su líquido proviene del río San Pedro, el cual hasta la fecha luce completamente cristaliente. Dicen que la vista desde lo alto es lo más asombroso, pero la verdadera magia se encuentra en la parte baja. Una cascada con una altura de 30 metros, la cual podrás apreciar desde la parte trasera, teniendo contacto directo con su mágica brisa. ¡Vamos! 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 muy cabrón que fuerza tiene esta cascada la cascada de Plan de Guinea la verdad es otra onda el trayecto es muy corto o sea de la carretera hacia la cascada son 3 minutos si y ni se siente aparte te saca directamente abajo de la cascada detrás de la cascada y bueno ya vamos de regreso queríamos volar el dron hace unas tomas aéreas pero no podemos pasar hacia allá entonces está complicado Guitamalco son como 15 minutos hay un restaurantito que ahorita les vamos a enseñar ya casi no tengo pila entonces disfruten las escenas y 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 Como habrán visto Uno se moja mucho Por la pura brisa uno se empapa Está de más decir que traigan ropa cómoda Vean nosotros nos vinimos como preparados Camarones de chistepín y caldo de camarones El día de hoy está con nosotros Ana María Peña Que nos va a platicar un poquito de lo que es este lugar Pues Plan de Guinea es un lugar netamente familiar En el que pueden venir a disfrutar con la familia, con amigos Pueden venir solo a conocer la cascada El sendero a la cascada O pueden venir a pasar al rato en el área de la alberca O bien el que guste puede venir a hospedarse Contamos con un pequeño hotel Con habitaciones sencillas, dobles y tres cabañitas Si solo vienen a visitar la cascada La entrada al sendero a la cascada es de 10 pesos por persona Muy accesible el precio Si vienen a la cascada y alberca Son 50 pesos por persona Entrada general Si se quieren hospedar con nosotros La habitación sencilla con clima Salen 600 pesos La habitación doble en 900 pesos También climatizadas O las cabañitas La más chiquita en 600 900 la doble Y 1200 la triple Con tres baños Abiertos los 365 días del año De 8 de la mañana a 6 y media de la tarde Pueden también comentarles que somos productores de leche Y convertirnos la leche en yogur Que está muy bueno Productos natural Queso Este, el café de la casa también Pueden venir a degustar Con el café Y nosotros Pueden Venir Básicamente a pasar un día agradable Con los amigos Con la familia Si quieren venir a la cascada Y traer sus alimentos También lo pueden hacer Hay un asador ahí Que pueden preparar O bien pueden hacer el consumo Aquí en el restaurante Nosotros pasamos a la cascada Ana María Y la verdad es que la pasamos súper padre Yo todavía vengo empapada El sendero para llegar a la cascada Es acceso VIP Prácticamente usted puede pasar Atrás de la cascada Y la magnificencia del lugar A llenarse de energía Exactamente Así es Es otra cosa De verdad Nos quedamos cortos Y les enviamos estas imágenes Nos quedamos muy muy cortos Tienen que venir a vivirlo Tienen que venir a visitar Nos pueden contactar A través de la página de Facebook Plan de Guinea Turismo de Naturaleza Este Vía Inbox O Por Whatsapp Al 231-132-8239 Estoy en el orden Con muchos Cuenten en los comentarios Que tal se la pasaron Que tal vinieron a vivir la experiencia Aquí en la cascada De Plan de Guinea Compartan sus videos en la página Así es Y ahí está la página Para que compartan los videos Así es Esto ha sido todo el día de hoy Los dejamos con las imágenes Y esperemos que les guste mucho Gracias Ay güey Un apache No me iba a tomar el costo Pero es un apache No me hice